Esa situación de Tinelli, decir yo no soy tan moderno como para nada presentando si tengo una nueva novia y ahora la familia de Tinelli que cuenta algo que antes lo decían puertas adentro. Vamos a ver primero lo que habló Candelaria con nosotros hace un par de días en una nota en la cual ya empezaba a mostrar los dientes, mirá. Marcelo está muy renovado, vos le tirás algún tip, viste con los looks, con los tiktoks, ¿hay asistencia ahí de las hijas? Las hijas lo bancamos fuerte y lo bancamos en todo lo que él quiera hacer, si quiere hacer tiktok, si quiere hacer streamer, lo que quiera hacer, lo vamos a bancar. Mientras él sea feliz, está todo. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ale está bien? Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo en un buen momento, lo veo hasta incluso a Pachero, ahí con el rubio, se apendejó. Creo que lo veo más él que lo que era antes y eso me pone re contenta. ¿Porque era antes con Guille, por ejemplo? Exactamente. ¿Por qué? ¿En qué cambio? ¿Más liberado? Está más liberado, está más liberado, viste que a veces las relaciones cambian un poco. ¿A vos también te pasó eso? Claro que sí, nos pasa a todos. ¿Te sorprendió que se lo vincula a Guillermina con Santi Maratea? No, no me sorprendió, no, 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 me parece bien. ¿Te gusta esa pareja? Sí, yo creo que... Digo, ¿los ves? No sé, uno piensa que es un choque de mundos. Sí, o sea, yo capaz estoy viendo otra Guillermina que no conocía, pero me parece que está bien. Si ella es feliz y está enganchada y se siente bien, está buenísimo. ¿Cómo era Guille que ahora la ves distinta? No, la veo como más relajada, más suelta, un poco más... Un poco más. Pero está todo bien, está buenísimo, uno va cambiando también. Hay que probar cosas distintas. ¿Te imaginas ahí comiendo, digo, Lolo, Guille, por tu hermano, no? Y ahí, ¿Santi lo ves? No, bueno, es un montón lo que me estás diciendo. No, y bueno, digo, pero son familia en cierto punto. Tampoco nos fijamos demencia, ¿no? Hacemos los bolus. No tendría problema, la verdad, pero me parece con todo, no, no, no. Pará, tampoco tanto. De pasito. Paso, paso. Y a Marce, ¿cómo lo ves con respecto a esto? Porque se habló de que le molestó, que no quiere que ingrese al edificio que comparten. No, yo a mi hijo lo veo bien. O sea, la verdad que él está fuerte, está en un buen momento con él mismo. Lo veo feliz, lo veo radiante, con ganas de laburar, con proyectos. Sí, le he tardado un poco de celos, como nos puede dar a todos, como se entera que su ex está en una relación. Pero hoy va a pasar y me parece súper natural. No es que es algo que lo veo mal, que está deprimido. No, está todo bien. Está todo bien, pero estamos frente a la primera separación escandalosa. Sí, nunca hubiésemos imaginado. Y con tiempo postdatado, ¿no? Y ferido, viste. Algo pasó. Más de lo que sabemos, esa separación como que se quiso tapar todo mucho, pero terminaron como el culo. Está raro, sí, la cuestión legal, digamos. Ahí cuando ella habla, por ejemplo, ahora mi papá lo apoyamos si quieren ser streamer y eso. Claro, porque en su momento Guillermina, obviamente, hablaba con él y decía esto sí, esto no, para tu perfil. Ella estaba como mucho atrás de eso y como que le parecía que Marcelo tal vez ya estaba grande para el TikTok, que el TikTok es como una... Y se lo decía, Guillermina decía. Y se lo decía, le decía como que estás grande para el TikTok, digamos, para hacer estas cosas, los bailecitos, como que tu perfil es otro. Como que ella, bueno, quizás desde un buen lugar acotaba eso. Incluso el tema del color del pelo, tampoco a ella le gustaba que se tiña, ni de marroncito, ni de marronsote, ni beige, ni amarillo, ni nada. Es como que ella estaba como muy atrás de eso. Entonces, por eso Cande dice ahora, mi papá está liberado. Está liberado. Se quiere teñir de amarillo setines y quiere hacer TikTok y bailar baila. Y nosotros lo apoyamos. Las hijas lo apoyamos. Y sí, bueno, las hijas siempre apoyan. Pero a las mujeres a veces somos media hinchabolas con las cosas. Llamamos un poco la madura. La imagen, igual Marcelo es un tipo súper esteta, le gusta estar bien, le gusta estar a la moda, le gusta modernizarse. Y me parece que la mirada de Guillermina para él, en aquel momento, hoy quizás ya no, pero en aquel momento era una mirada importante. Primero porque era la mujer y segundo porque es una persona que sabe de moda, que viene del mundo de la moda y que además en su momento también lo ayudaba a su ex marido, a Sebastián Ortega, y le armó todo un look. Que bueno, con el tiempo después, no quiero meterme.